Señor Presidente de la República de Corea, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Corea y de Perú, distinguidas autoridades diplomáticas, militares, policiales y civiles, señoras y señores. El día de hoy he tenido el honor de condecorar a su excelencia Yu Sun Yul, presidente de la República de Corea, con el gran collar de la Orden El Sol del Perú. Esta condecoración refleja el reconocimiento del Estado peruano a los sólidos vínculos de amistad y entendimiento que unen a nuestras naciones y a la destacada trayectoria política y liderazgo del presidente Yu, bajo la cual viene contribuyendo sostenidamente al desarrollo del pueblo coreano. Sí, 존경하는 대한민국 대통령, 그리고 강료 여러분, 한국의 강료 여러분, 그리고 이 자리에 참석하여 주신 군 관계자 여러분, 기빛래 여러분, 오늘 저는 대한민국 대통령인 윤석열 대통령님께 페루의 최고 훈장인 태양 대훈장을 수여하게 되어서 매우 영광으로 생각하고 있습니다. 이 훈장은 페루 국가가 양국을 이어주는 굳건한 우정과 상호 이해의 유대를 인정하는 마음으로 드리는 것이며, 또한 대통령님의 뛰어난 정치적 경력과 리더십을 기리며, 그 지도력 아래 고귀한 한국의 국민 발전에 지속적으로 기여하고자 계심을 반영하는 것입니다. 이 자리에 참석하여 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. De igual forma, permítame manifestarle mi profundo agradecimiento, señor presidente, hacia usted y hacia el gobierno y el pueblo de la República de Corea por la condecoración con la gran orden de Mujunga que hoy me ha sido entregada. Es un alto no recibir de este invaluable reconocimiento que simboliza la profunda amistad, confianza y cooperación entre nuestros países. 또한 대한민국에서는 저에게 오늘 무궁화 대훈장을 수여해 주셨습니다. 이 무궁화 훈장을 저는 매우 영광스럽게 그리고 매우 높은 영예를 겸허히 받아들이며 동시에 이 훈장을 부여하는 책임을 깊이 인식하며 훈장을 받도록 하겠습니다. 이 훈장을 통하여 페루와 대한민국 간의 관계를 더욱 강화하고 더욱더 헌신적인 자세로 노력할 것임을 여러분들에게 약속드립니다. Las relaciones entre el Perú y Corea atraviesan por un excelente momento. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1963, ambos países hemos fortalecido y diversificado nuestra área de trabajo conjunto y de cooperación. En el año 2012, elevamos el nivel de nuestras relaciones bilaterales al de Asociación Estrategica Integral, reconociendo el gran potencial para desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en áreas clave para nuestras sociedades. 페루와 대한민국 간의 관계는 현재 매우 좋은 시기를 맞이하고 있습니다. 1963년 외교관계를 수립한 이래 두 나라는 공동작업 아젠다를 강화하고 다양화하며 협력을 증진시켜 왔습니다. 2012년에는 우리의 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상시키고 상호이익이 되는 협력을 발전시킬 수 있는 다양한 분야의 큰 잠재력을 확인했습니다. Hoy, junto al presidente Yu Sun Yul, hemos desarrollado diversas actividades de trabajo, incluyendo una reunión amplia con autoridades de ambos países, en la que se ha revisado la situación y las oportunidades existentes en diversos ámbitos de la relación. Entre ellos, el ámbito político-diplomático, el comercio, las inversiones, la cooperación en las industrias para la defensa, la cooperación en ciencia y tecnología y la cooperación en el ámbito multilateral. 오늘 저는 윤석열 대통령님과 함께 다양한 분야에서 양국 간의 상황과 기회를 검토하는 폭넓은 회의를 포함하여 다양한 업무 활동을 진행했습니다. 이 회의에서는 정치, 외교, 경제, 무역, 투자, 과학기술협력, 방산협력, 다자협력 분야에서의 기회와 상황을 검토했습니다. La ocasión ha sido propicia para reconocer la confianza de los empresarios coreanos en peru e invitarlos a continuar invirtiendo en nuestro país, resaltando nuestro sólido marco legal, económico y nuestra estabilidad macroeconomica y financiera. En ese sentido, resaltamos la oportunidad que tiene la inversión coreana en el nuevo centro logístico, industrial y tecnológico de la costa central peruana que será el nuevo eje articulador del comercio del pacífico sur con el Asia-Pacífico tras la inauguración del megapuerto de Changkai. 또한 이번에 마련된 자리에서 한국 기업들에게 페루에 대한 신뢰를 강조하고 페루의 견고한 법적 체계와 안정적인 거시경제 및 금융환경을 강조하여 페루의 지속적인 투자를 종용하였습니다. 그와 관련하여 저는 한국의 투자자들에게 페루 중부 해안에 위치할 미래물류산업 및 기술 허브에 참여할 수 있는 기회를 강조했습니다. 이 허브는 Changkai 항만이 개항이 되면 태평양 남부와 아시와 태평양 간의 교육을 연결하는 새로운 중심축이 될 것입니다. La actividad comercial se encuentra respaldada por un marco legal que la promueve como es el acuerdo del libre comercio en vigencia desde el 2011, lo que ha permitido que nuestros productos lleguen a Corea en volumenes cada vez mayores. 또한 양국 간의 무역 활동은 2021년부터 발효된 자유무역협정을 바탕으로 적절한 법적 체계에 의해 뒷받침되고 있음을 강조하였습니다. 이로 인해 점점 더 많은 물량의 페루 제품이 한국 시장에 진입하고 있습니다. 한국 시장에 진입하고 있습니다. las industrias de defensa, con proyectos de gran envergadura entre entidades coreanas y nuestras Fuerzas Armadas, vínculo que tenemos la voluntad de seguir profundizando. Además, Corea viene contribuyendo de manera muy valiosa con el fortalecimiento de las capacidades del Perú en el ámbito del gobierno y transformación digital crucial para la exitosa inserción de nuestro país en la cuarta revolución industrial. Esto se complementa con la cooperación técnica que brinda Corea al Perú para la reducción de las brechas estructurales en nuestro país. También, quiero destacar el trabajo de la construcción de las brechas estructurales en nuestro país. También, Corea es la parte de la cultura del mundo en el Rudador de problemas ,, tiene mucho importante de colaboración de finalmente la creación de los que fuente de la industria turística. Y esto es lo importante que tenemos a la forma de optimizar la creación del 4º partir de la Europa. Y lo que tenemos que lograr, efectivamente, el que se presenta el desarrollo de la industria y la creación de la industria, la creación de las brechas estructurales en nuestro país, y lo que es importante que vamos a ofrecer el programa de 2009 y el programa de la Croix de la conjunto que venimos realizando con la República de Corea en aras de la lucha a favor de la descontaminación y de la protección del medio ambiente a nivel global. Asimismo, la amplia y positiva agenda de trabajo entre nuestros países se ve manifestada en los diversos instrumentos legales suscritos hoy en campos como el gobierno digital, las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo turístico, las certificaciones electrónicas para el comercio de productos pesqueros y los minerales críticos. También destacamos la entrada en vigor del acuerdo de cooperación en cambio climático y del acuerdo de servicios aéreos entre ambos países. En fin, los gobiernos y los gobiernos de la economía de la economía de las industrias también está preparando con un contacto con el cambio climático y trabajador. Los gobiernos de la relación entre todos los países y las caras de la comunicación de la economía cultural y la relación entre los empresas y las caras de los países. La clave y las caras de los países, las caras de la comunicación, los usuarios y los usuarios Y el próximo año que usted tiene la presidencia, APEC-2025, cuente con todo nuestro apoyo. Yo sé, tengo la confianza que será un APEC-25 sumamente exitoso allá en el hermano país de Corea. Bienvenido nuevamente y buen viaje de retorno a su país.